Muy contentos, ha sido muy positivo, hemos llegado casi al 80%, así que por un lado nosotros felices, pero sobre todo lo que más nos importa es que a los privados les vaya bien, así que muy bien. ¿El departamento más buscado por los turistas cuál es? Calingasta, está liderando, pero ahí muy cerquita está Valle Fertil también. También en Valle Fertil este fin de semana estuvo la fiesta del Chivo, que es muy conocida, pero bueno, por el Chihuahua-Lasto mucha gente llega al departamento, así que son los departamentos que han superado el 80%. ¿Cuánto capital? Ha estado un poquito más bajo. ¿Capital? Ah, no, el Gran San Juan, no, bien, ha estado con muchísima gente, un poquito saturada usted diré, porque había eventos deportivos, estaba lo de volei, que trajo muchísimos adolescentes, así que bueno, y el fin de semana que viene también con el TC vamos a tener todo lo que es el Gran San Juan, que es donde la gente busca alojarse cuando hay partidos en el estadio, o en algún lugar deportivo cercano. ¿Cuáles son las actividades que también se vienen para seguir también reforzando estas vacaciones? Bueno, tenemos dos eventos muy lindos, uno es el Flota Tour, que es un show de globos aerostáticos, donde van a ver food track, acrobacias desde los globos, algunos van a tener la posibilidad de subir también a los globos el que así lo desee. Para comprar la entrada es www.flotatur.com.ar, ya hay muchísimas entradas vendidas, va a ser en el aeródromo de Posito. Y por otro lado, el Festival de las Provincias, que es un festival gastronómico, 9, 10 y 11 de agosto en el Contegrán, donde cada región de la Argentina va a cocinar en vivo, y también los visitantes van a tener la oportunidad de comprar lo que están cocinando, y van a ver algunos talleres de cocina. Ese evento se caracteriza por el alfajor, va a haber talleres de alfajores para grandes y chicos, pero una característica es que ellos donan, van a donar en este caso 2.000 alfajores para regalar a distintos entes públicos. Así que bueno, dos eventos súper lindos.